Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Anabria y te doy la bienvenida a este nuevo curso que va a tratar sobre VitalPBX, una solución open source que nos ha parecido realmente muy interesante con respecto a Asterix, tiene como base Asterix y encima pues tiene una capa de personalización que llama VitalPBX, puede decirse que es la competencia directa entre comillas de Isabel a nivel de PBX ya que como sabrán Isabel salió o se desprendió de Asterix cuando esa fue comprada por 13x acá con VitalPBX realmente ya tiene cierta experiencia, tampoco es que sea tan nueva solamente que cambió el nombre, antes se llama Optudel como tal, hoy en día se llama VitalPBX bueno un tema organizacional sucedió dentro de ellos, realmente hemos descubierto esta alternativa y nos ha servido y nos ha funcionado como plataforma para migrar PBX antiguas o PBX de pago que funcionan en diferentes empresas, ¿vale? esto no solamente va a funcionar como una PBX, VitalPBX funciona y está muy enfocada a la atención de Contact Centers Inbound es más, en este preciso momento todavía estamos, duramos más o menos durante un mes de pruebas de esta solución a nivel interno ya llevamos dos meses adicionales de pruebas a nivel de producción con 15 agentes y por el momento nos ha parecido una gran alternativa por su facilidad de manejo porque algunos dirán, pero es que Fran, Isabel también es una excelente alternativa sí, es una excelente alternativa, pero sucede y acontece que estamos impulsando la apropiación tecnológica y no todas las personas, no todas las empresas poseen el conocimiento suficiente para ir a configurar un Isabel, aunque Isabel como te digo nuevamente también es muy sencillo pero hemos encontrado en VitalPBX aún más fácil o sea, hizo que lo difícil pareciera muy fácil de configurar realmente entonces vamos a hacer este curso utilizando esta plataforma también otro plus o de otra manera adicional vamos a hacer ese curso ¿por qué? porque Isabel y Elastic encontramos múltiples manuales múltiples guías, múltiples videos y pues seguir abarrotando ese mercado, seguir abarrotando a Isabel de esa cantidad de videos que no está mal, obviamente no está mal se va a hacer un curso adicional de Isabel pero ya está suficiente queremos apoyar a este emprendimiento por así decirlo, a esta solución o a esta alternativa el cual pues hasta ahora no encontramos mucha documentación al respecto ¿qué vamos a aprender en este curso con respecto a VitalPBX? primero vamos a utilizar solamente VitalPBX no vamos a utilizar ninguno de sus módulos adicionales aunque VitalPBX tiene módulos como el Switchboard, el Billing, el Recording y el Sonata Communicator, la suite de Sonata y el VitalPBX Meet estas alternativas o estas soluciones que son esto, por así decirlo, potencializadores como un ejemplo, un Red Bull para el VitalPBX así decirlo para que le den mayores funcionalidades al VitalPBX pero para los que nos corresponde a nosotros en este curso que va a ser un curso realmente muy sencillo básico para instalar configurar puesta en marcha crear troncales de esta solución como generar un pequeño IVR como hacer un enrutamiento como hacer estos condiciones horarias como generar audios como hacer opciones de sígueme o for me temas de seguridad temas de hardening un poco de hardening porque realmente por debajo VitalPBX en un centro así que es muy fácil de configurar etcétera vale vamos a empezar esa es la pequeña introducción nuevamente te invito a que le des un vistazo a esta página vas a encontrar más características obviamente acá tenemos algunas características acá tenemos algunas de las diferentes imágenes que maneja VitalPBX es más el canal de YouTube de VitalPBX también vas a poder encontrar ciertos tutoriales ciertas guías ciertos reviews ciertos vistazos generales de la plataforma y nosotros pues queremos apoyarlos en ese sentido pues a masificar esa solución que por el momento a nosotros nos ha servido mucho en las pruebas que estamos realizando y lo estamos optando como ya una alternativa realmente ya lo tenemos como una alternativa en su GIC para realizar implementaciones adicionales de las que ya tenemos que son Astex Puro Inconcert Isabel y VitalPBX que es la nueva que vamos a empezar a manejar ¿Listo? Bueno, no es más espero que el curso que vamos a ver a continuación o que vas a ver a continuación te sea de agrado recuerda suscribirte a nuestro canal según nuestras redes sociales que están en la descripción de este video nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!